La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao inició la siembra de grama en el Estadio Cartabio, la cual se viene realizando con todas las especificaciones técnicas. El ingeniero Carlos Honorio, de la Unidad de Gestión Ambiental, nos cuenta el detalle de este proyecto. El trabajo, como te dije, era exhaustivo y teníamos que hacer todo un tema de pruebas hidráulicas y afinamientos en el sistema para estar seguro en el momento de la siembra. Aparte de eso, también se ha hecho un trabajo en el campo con rastrilleros, desmalezados. Se ha hecho también el tema del melgado para un poco el objetivo del melgado es aumentar la uniformidad en el momento de la siembra. Notamos que se han hecho inclusive pruebas de la siembra donde se ve el tipo de grama que es. Se ve que hay que, inclusive ante esa prueba para tener conocimiento, hay que seguir dándole mantenimiento para ver cómo es que va a quedar a futuro y cómo es que se debe tratar. Claro, justamente la prueba tuvo dos objetivos principales, determinar el número de días de emergencia de la semilla y la segunda prueba fue también determinar un poco la densidad, porque había muchos asesores que decían una densidad, otra densidad. Entonces hicimos la prueba en campo y nos pudimos determinar con la cantidad óptima para sembrar. ¿En cuánto tiempo van a concluir todo ese trabajo de siembra? Mira, esta primera etapa es de la mitad de campo prácticamente, cuatro líneas de la mitad de campo. Se espera que si las temperaturas se mantienen así altas y no bajen, pues un 10 a 12 días en la emergencia de la semilla, ¿no? Juega mucho el papel del tiempo, ¿no? Sí, correcto. Siempre estas gramíneas por regular les gusta mucho la temperatura, ¿no? Prosperan con la temperatura. Así como la caña también igual les gusta la temperatura alta, ¿no? Ahora, ¿para lograr el mantenimiento de todo este trabajo se va a requerir, pues, de personal perenne? Sí, claro. Acá van a estar por lo menos dos personas que van a estar vigilando todo el tema del campo, pues, ¿no? Supervisando y hiciendo las labores correctivas en caso de la emergencia, cómo se va dando y todo el sentido, ¿no? Ha habido una serie de capacitaciones o de preparación para la aplicación del mismo, para el tratamiento en sí, que requiera, pues, de un cuidado más, este, dedicado a esto. Mira, capacitaciones, más que todo, en el tema del sistema, el manejo del sistema hidráulico, que es un sistema, pues, complejo y aquí creo que en Cartario son muy pocos los que manejan, ¿no? Entonces, se está con el otro momento una persona para que se encargue el sistema hidráulico, pero la idea es que se llega a formar una persona dentro del municipio para que maneje el tema, ¿no? Bueno, Cartario sería, por conocimiento, ya el segundo estadio con este tipo de gramados que amerite, pues, un buen desarrollo de la práctica del deporte del fútbol, pero no quiere decir, pues, que va a servir para estar jugando todos los días, ¿no? Esto también requiere de un descanso al propio terreno del juego, ¿no? Claro, como todo, como es un terreno, prácticamente, que se va a usar para el fútbol, como tú lo dijiste, hay momentos en que van a tener que parar para hacer su mantenimiento, fertilizaciones, ¿no? Del campo, para que no se desgaste el mismo grasa y no se pierda por poco tiempo, ¿no? ¿Es una inversión, este, tremenda lo que has hecho? Mira, en verdad, no es mucha, porque hay muchas cosas que se han podido comprar también de forma directa, pero esperemos que lo que nos lleve de satisfacción al final es que se está dando, y se están dando los resultados, y estamos viendo eso en campo, ¿no?